Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos en Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. La serie regular del béisbol de la República Dominicana está en estos momentos en la parte final. Hoy hay partido en el Valle de la Muerte, en el Estadio Cibao. Estamos todos los equipos, bueno menos los toros, los toros están completamente tranquilos porque ya no van para ningún lado. Todos los demás equipos estamos con los dedos cruzados haciendo un esfuerzo porque cualquiera puede quedarse. Ahí está ese estadio hermoso, el estadio de nosotros en Santiago de los Caballeros. Ahí está, eso es una imagen de cómo se encuentra en estos momentos el Estadio Cibao. Y nosotros vamos a estar transmitiendo como siempre el partido donde recibimos a los gigantes. Mire qué bello esa imagen del estadio en estos momentos, en tempranas horas de la mañana. El juego comienza a las 7.30 de la mañana y se ve mejor por aquí. Frente a los gigantes que son nuestros vecinos del Cibao y nos han dado agua que beber, pero aquí le vamos a ganar. Hay que ganar hoy. Vamos al estadio o ponga el juego por Luna TV para que apoyemos. Desde casa, viendo Luna TV, viendo el juego, vamos a apoyar y a pujar para que las águilas ganemos hoy y mañana entonces que también, mañana vamos a la capital, ¿verdad? Sí, con Licei. Mañana vamos a la capital con Licei para ganarle en la capital al equipo azul. Así es. Al equipo azul. Oiganme, por otra parte, el señor Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo, él estuvo recorriendo hace días algunos hospitales, viendo a ver la situación esta de cómo era el trato con las paturientas haitianas. Ajá. Y él dijo ayer que son tratados con respeto los haitianos en la República Dominica. Sí, sí. Eso ha dicho Pablo Ulloa, si viene de él, pues tiene más peso. Sí, porque no es... Es el defensor del pueblo. Es el defensor del pueblo, no es de salud pública, no es del ministerio tal, es alguien que se supone completamente independiente. No fue elegido por el presidente, el presidente no puede cancelarlo, no puede votarlo, no puede amonestarlo, ni nada de eso. O sea que esto es importante y yo creo que ha sido así. Así es, el Senado de la República, el Congreso, me lo he dicho, es un cuento que no es el Congreso, solamente el Congreso puede destituirlo y me imagino que será por falta muy grave. Pero la información es de que el señor Pablo Ulloa está destacando que en la República Dominicana hay respeto, y yo lo creo así, con los hermanos haitianos. Sí, yo entiendo que sí, porque nunca ha habido denuncias sobre esto, ahora en estos días que eran enviadas a Haití y eso, pero ya es otra cosa. El servicio en los hospitales, yo creo que podría ser obviamente cada vez mejor, pero siempre ha habido respeto. El segundo tribunal colegiado de la provincia de La Vega acogió la solicitud de 30 y 20 años, hubo una condena de 30 y 20 años de prisión contra dos hombres acusados de haber asesinado a una persona en el 2016 en el interior de su vivienda en La Vega. Los jueces dictaron 30 años de prisión para Pablo Jonathan García Diloné, autor, supuesto autor, bueno, ya autor del crimen porque está condenado, mientras que su cómplice José Nolasco Rodríguez, quien ubicó la casa, la persona a ejecutar, fue sentenciado entonces a este individuo a 20 años de reclusión. Ellos fueron declarados culpables de la muerte de Willy Norberto Rosario Polo, tras propinarle varios disparos por arma de fuego, además de herir entonces a una señora, su madre María Librada Polo. Si hubiese sido con el código penal que se supone que va a ser aprobado, al autor, al que lo condenaron por 30, lo condenan por lo menos por 35, por la herida de la señora, o sea, una parte más, unos años más por las heridas, así es. Entonces, qué pena que la gente crea que pueda quitarle la vida a otra persona y que crea que se va a librar de la ley. Así es. Pero qué bueno que estamos teniendo resultados con esto. Mire, Javier, una familia pide ayuda para la cirugía de un niñito que tiene problemas del corazón. Está necesitando 41 mil euros. Wow. Son como 2 millones y 5 de pesos. El pequeño Isaac tiene un año y 5 meses y debe realizarse la cirugía a más tardar en enero de este año 2022, ya que por su edad está a punto de quedar fuera del rango de la operación. Wow. Es la segunda intervención. Menos de un mes, en menos de 20 días tiene que operarse. Así es, ojalá. Es mucho dinero para sus padres, pero aquí hay fundaciones, aquí hay instituciones públicas como privadas. Ojalá llegue esa mano amiga, ¿verdad? Para la familia, para poderle salvar la vida a ese bebé que está ahí en su pantalla. Wow. Hay que ver ese bebé como uno de nuestros hijos o sobrinos y eso y vamos a aportar. Lo mejor de todo es que cuando hay mucha gente que aporta, aunque sea de poco, se consigue el dinero. Vamos a ayudar a esta familia. En el día de ayer, el abogado Plutarco Jaques fue en compañía de una señora de nombre Gualesca Alcántara. Ellos depositaron una denuncia ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA. Una denuncia de corrupción en seguros reservas. Seguros reservas es la compañía de seguros estatal, pero obviamente se maneja con todos los parámetros privados. Ellos dicen que en seguros reservas, tanto el administrador, o sea, el mayor de seguros reservas, en conjunto con algunos empleados, realizaban accidentes fantasmas donde habían lesionados y donde también había que liquidar vehículos. Y esto, la señora Gualesca Alcántara fue víctima cuando ella fue a verificar que algo, una reclamación. Le dijeron, ya usted tiene una reclamación, se liquidó un vehículo a nombre suyo, varios vehículos a nombre suyo. Vamos a escuchar estas fuertes declaraciones en contra de seguros reservas. Veamos. Vamos a ver, no lo tenemos el video listo aún, pero esto fue realizado en el día de ayer, fue depositado ante el PEPCA, donde se espera que se tenga, obviamente, algún resultado ya sobre esta investigación. En otra información, en este caso, la Dirección General del Desarrollo de la Comunidad y el Centro de Casas Comunitarias de Justicia, firmaron un convenio en colaboración mediante el cual ambas instituciones se comprometen en promover métodos de resolución de conflictos. Esto es muy importante para tratar mecanismos de solución pacífica de las controversias sociales, familiares y escolares. Está la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad y el Centro de Casas Comunitarias de Justicia. Esto es importante porque hay muchos casos de conflictos que pudieran haber sido resueltos brevemente, brevemente resueltos de manera sencilla, amigablemente, pero llegan en muchos casos, inclusive, a haber muertos, a haber asesinatos por un conflicto que no se quiso resolver desde el principio. Y qué bueno, con este acuerdo firmado por esta dirección y este centro de casa comunitaria, donde se podrían tener acceso a información rápida, sencilla y contundente para poder resolver esta situación. El Senado aprobó ayer con urgencia, de urgencia. En esta semana, antes de ayer se aprobó el presupuesto de la Nación para el 2022 de un billón doscientos millones de pesos. Ahora, entonces, se ha aprobado un presupuesto, unos bonos de doscientos ochenta y cuatro mil millones de pesos para sustentar el presupuesto. O sea, antes de ayer se aprueba el presupuesto y hoy, entonces, se está aprobando bonos para, en estas dos sesiones consecutivas, este proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, la emisión y colocación de valores de deuda pública por bonos de doscientos ochenta y cuatro mil millones de pesos. Esta iniciativa, que es una de las bases para sustentar este presupuesto, desde ayer, que es cuestionada por varios legisladores de oposición, lo cual se vio reflejado al momento de la votación, pues encontró algunos votos en contra. Y también hay cuestionamientos en la aprobación del presupuesto de la Nación para el 2022. Según uno de ellos, especifica que en ningún caso este plazo podrá ser menor a cinco años para los bonos denominados en moneda extranjera, ni menor de un año para los bonos denominados en pesos dominicanos. Y así habla de algunos artículos. O sea, como que la aprobación, tanto del presupuesto y ahora de estos bonos, ¿por qué el presupuesto se aprobó ahora? ¿Por qué no se aprobó inmediatamente para tratar de no involucrar al país en más deudas, en más situaciones? Y hemos entendido definitivamente también que habría muchos métodos para no tener un presupuesto tan alto. El presupuesto, lo hemos dicho anteriormente, el presupuesto hubiera podido ser más bajo porque aquí se gasta mucho dinero en viáticos, en comida, en gasolina, en combustible, se gasta mucho dinero en muchas cosas innecesarias. Sin embargo, se le ha bajado el presupuesto a instituciones importantes, como es el Amantes de la Luz y otras instituciones importantes del país. Entonces tú dices, aumentaron el presupuesto, tenemos un presupuesto de un billón doscientos millones de pesos. Pero entonces, ¿cómo es que al Amantes de la Luz se le quita el presupuesto para el 2022? ¿A la policía se le disminuye en otros aspectos? O sea, que estamos... Eso está medio raro y nosotros le vamos a dar seguimiento. No vamos. Sí, ya hay que irse, finalmente decirle que unas 50 familias residentes de la Comunidad Madrid, en el municipio de Villatapia, provincia de Hermanas Miraval, pues recibieron con alegría la terminación de un proyecto de adecuación y extensión de redes ejecutadas por el Norte Dominicano. Ahí está el ingeniero Andrés Cueto, inaugurando esta importante obra en Villatapia. Bien, nos vamos. Mañana estaremos nuevamente aquí en otra entrega de Buenos Días, RD por Luna TV. Hasta mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Buenos Días, RD por Luna TV. Buenos Días, RD por Luna TV.